Qué raro es lo que hace desde tanto tiempo que tiene que venir aquí con azúcar alta solo una vez vino y si no era para que los diagnosticaron diabéticos y me estaba haciendo tragar pastillas a la pura olla y me sorprendió el tratamiento y hasta la vez no padezco de azúcar solo los riñones gracias a Dios no padezco nada más solo eso la pura olla 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 hace 19 años bueno en el 2000 el ida los los clasificó con el terreno a un bajo costo al precio de que ellos venden para ayudarnos a la gente de bajos recursos esos los los Música Me descubrieron como en el 2010 Porque yo iba cada 6 meses a un control Y me dice la doctora Usted es la dama de hierro Porque nunca viene a una cita Ni nada, solo control Le digo, no crea A los 20, 22 tuve Una infección en Ruyón ¿Es serio? Me dice, sí Vamos a hacerle un cultivo para ver Y salí positiva Del 2010 Bueno, ya tengo 9 años de tratamiento ¿Y usted fue la primera de esta familia? No, fue mi marido Sí, mi hijo fue un bombazo Es que no tenía No Él no fue, digamos No tenía tratamiento Porque no sabía que estaba No, nunca iba Ni siquiera a hacerse un examen Yo le decía Este, hijo Saca un día Para que vayas al médico A verte Ve que estoy enferma Porque yo estaba enferma Ve a ver Si está bien o está mal No, mami Yo estoy bien No, mami Yo estoy bien No, mami No estoy bien Hasta que Llegó un colapso Que estaba mal Y él no quería ir al seguro Y totalmente no Le digo Definitivamente Usted, usted va para el seguro Y cuando me llama Porque yo estaba enferma Fue con mi hija mayor La hermana de él Que estaba muy mal En 27 la creatinina Porque él iba al baño Y era que no arreglaba Y esa señora Esa muchacha De ahí Tiene dos hermanos Llaman Uno ya dializado Y otro Los tíos De esas muchachas Que viven aquí Nomás Hay tres dializados Ya Y aquí Dónde está vecina Bueno, ahora ya se fue El muchacho Para Río Naranjo Antier fue ella Que la llamaron Potasio, ajo Y todas esas cosas Significa riñones Hay montones de gente Vea, mi hermano También le pasó Como a mi hijo Vaya hermano Vaya hermano Porque yo siento Que usted está enfermo No, yo estoy bien Ahora ya fue Ya él se cansaba Como yo Un agotamiento Que uno tiene una pereza No es que le da anemia Mire, ya fue Ahora la anemia En cinco Y ya Si Dios lo permite Ahora el miércoles Lo dializan Yo soy de Montenegro No, aquí hay más casos Que en Montenegro En Montenegro Hay bastantes casos Hay un muchacho Extremadamente joven Yo creo que como 22 años Ya está dializado Hay otro muchacho Con más o menos De la edad de él O un poquito mayor O menor También ya está dializado En Montenegro Hay casos Pero aquí hay más En el 2018 Que fue el primer año Que se registró Se registraron Como 617 casos Para todo el país ¿Verdad? Que se hacían El diagnóstico Para el 31 octubre De este año ¿Verdad? Ya llevamos 3600 Entonces ahí podemos ver Que ha ido mejorando El diagnóstico Y ha ido mejorando El registro Entonces una de las primeras Cosas que el país Hizo fue declarar Los 11 cantones Que tenían mayor mortalidad Que es la que Digamos la que Teníamos disponible Como cantones prioritarios Para hacer intervenciones Cuando se hace el análisis De la enfermedad renal crónica Contra todos los cantones Ellos han presentado Históricamente ¿Verdad? Inclusive Hicimos el análisis Del 2000 al 2017 Y los 11 cantones Están de primeros Y son los cantones Todos los cantones De Guanacaste Y el cantón de Upala Que pertenece a La Juela Pero que Tiene características Parecidas A las características Digamos De Guanacaste La región Churotega Con todos esos 436 5 mil habitantes Al día de hoy Representa siempre Una de las De las Regiones Como cantones Guanacaste De los cantones Más pobres Para el 2012 13 Ocupaban El 39% Ya desde Toda la región En condiciones De pobreza Y además de eso La red de servicios Entonces No es tanto Solamente Abordar solamente La educación Ver que Velar Porque tengan Su Habitación Su vivienda Y condiciones Adecuadas Para un buen Tratamiento Sino también El acceso A los servicios De salud De salud Si la persona Puede Accesar Puede ir Porque aquí En lo que es Guanacaste La densidad De población Es Si ustedes ven Es muy dispersa Son aproximadamente 35 40 habitantes Por kilómetro Por kilómetro Cuadrado Entonces Que significa Esto También Que Queda todo Lejos Lejos Ojalá fuera Como Salvador También Es más cerca Pero aquí Entonces Los hospitales El hospital Por ejemplo De Upala Al hospital Regional De Upala Que es periférico A trasladar a un paciente Para hacerle una Diálisis Peritoneal O para hacerle algún Tratamiento O una consulta Con nefrología Entonces Le corresponden 276 kilómetros De viaje De cada cantón Al cantón Principal Donde está El hospital Regional Son 80 kilómetros Y si En el hospital Regional No se puede resolver Porque necesitan Un riñón artificial Una hemodiálisis Tienen que viajar A San José 4 o 5 horas Que son 220 kilómetros Entonces Imagínese usted El acceso A los servicios De salud Ha sido Un problema Que si Definitivamente Por eso es que Se ha buscado Descentralizar La atención Es muy reciente Que enfermedad Renal Aparece Como diagnóstico Y Estadiado Todavía Apenas estamos Iniciando Todavía hay muchos Médicos Que se pone Enfermedad renal No clasificada No clasificada Pero todavía Que el paciente Se esté clasificando Por estadiado Enfermedad renal Es muy reciente Particularmente Tenemos Enfermedad renal Particularmente En la región Este Del pacífico seco De Guanacaste El pacífico norte Y que es una región Donde tenemos Temperaturas muy elevadas Durante todo el año Particularmente En el verano Principalmente Trabajo agrícola La enfermedad renal Principalmente Está afectando A hombres A hombres Relativamente jóvenes Estamos hablando De 20 60 años La mayoría De nuestros pacientes Correcto Que están llegando Muy tardíamente Se están diagnosticando Muy tardíamente Se están diagnosticando En estadios 4 o 5 O sea La mayoría De los pacientes Se diagnostican Y antes de un año O sea Ya están requiriendo Algún tipo de terapia De sustitución renal La mayoría En nuestros casos La mayoría son diales 98% Estamos logrando Que se dialicen En la casa A pesar De que la realidad Es que Nuestra población La que se diagnostica Con enfermedad renal Crónica No tradicional La mayoría Tiene pobreza extrema Pobreza multidimensional Pero sí Se ha logrado respuesta Con algunas otras instituciones Estatales Y otras No gubernamentales Para ayudarles A conseguir Lo mínimo necesario El mínimo necesario Para que se puedan Hacer diálisis En la casa Entonces Los que se tienen Que desplazar Al hospital Son una minoría Y generalmente Se desplazan Por un periodo Muy corto de tiempo Dos, tres meses Mientras Se educan Para que puedan Hacerse la diálisis En la casa Pero estamos Básicamente Logrando El 100% De que se instalen En la casa Con el tiempo Me van a llegar A dializar Y yo estoy pensando ¿Por qué? Porque en los cuartos Ya le voy a decir El papá y el hijo El hijo El hijo es más aseado Que el papá Pongamos Más precavido Pongamos Él y el doctor Ya tienen que limpiar Su reguero Pongamos A los dos Se les hacen un reguero Por decirle algo Pero riega más Tiene limpio Y todo bien Todo limpio Ahora con costas De ese avión No he hecho Usted no puede ver No hay ni barrio De la casa Y entonces Este Por ese lado ¿Verdad? Y ahora con tres No hay ni barrio No hay ni barrio No hay ni barrio No hay ni barrio